hola les saluda y ver hoy vamos a hacer un sign vamos a decir esto es una flecha miren qué linda la conseguí en tuesday morning es bien bonita bien grande pero le quiero escribir ahí un mensajito lo que voy estoy haciendo es pintando las letras las voy a poner en rojo porque ese brown oscuro con rojo se ve bien bonito entonces pensé hacer algo para valentine pero yo la voy a dejar donde la voy a poner la voy a dejar son mejor escribo un mensaje y ese mensaje se puede usar para todo el año no necesariamente para valentine estas letras son en madera las compré en dollar tree me compré dos paquetitos gracias a dios porque yo creía que venían dos letras de cada una y no solamente viene el abecedario así gracias a dios que me compré dos para poder tener el mensaje porque usualmente uno siempre tiene dos letras de la misma o dos vocales si son dos palabras definitivamente va a tener que usar los otros son gracias a dios que me compré dos paquetitos iba a serlo en vinil pero después yo dije en junio no vamos a hacerlo con las letras que compré se van a ver las relieves se van a ver diferentes eso fue lo que decidí hacer esto es bien fácil pintarlas de verdad bien bien fácil pero entonces la quiero pintar por los lados porque se van a ver y las quiero pintar por los lados y por dentro por ejemplo aquí que tienen porque así si se ve no se ve más o sea que estén completas y secan rápido también porque como la madera está cruda se seca rápido yo no se como llegó esta acá pero acá llegó ese es el proyecto que tengo ahora algo súper fácil solamente pintamos las letras buscamos un mensaje algo que nos guste si lo quieren para valentine nada más incluso pueden ponerle lo vio o el nombre de la persona y lo vio algo sencillito y lo hacen súper rápido estoy chequeando que tenga que tenga todo lo que necesito porque así lo pinto todo de una vez me voy a comprar más letras cuando vaya al dólar porque a pesar de que uno yo puedo hacerlo con vinil y todo eso lo bueno es que esto se vea relieve y ya sabes y es divertido tipo no lo tienen que pintar por el otro lado porque eso va a estar pegado solamente las orillas y como lo digo las orillas y como yo sé bien fácil bien facilito este color es lindo se llama Creason y es de la misma marca de Walmart se llama Creason bien lindo ven que bien facilito lo bueno de esta pintura es que cubre cubre mucho y rápido no es como esta pintura que tienes que darle y darle dos o tres manos no, esta pintura cubre rápido, cubre bien especialmente si es madera así con una manita con olé ya está ready to rumble me encanta esta pintura ya tengo que comprar dos o tres colores más porque yo gasto mucha pintura pero yo iba a comprar más grande cuando yo fui ok, todas están pintadas ya, ya casi están secas todas, ahora lo que vamos a hacer es apegarlas ok como les digo esta flecha la compré en Tuesday Morning miren, miren lo que me costó 2.99 me costó esta flecha y es como vamos a decir 24 pulgadas o un poquito más de 24 pulgadas solamente 2.99 ok vamos a pegar las letras ahora déjame mover esto para acá ok se puede ver aquí perfecto ok esto es para colgarlo yo ya tengo la pega caliente eso lo único que tengo que hacer es ponerle pega por detrás y ya está terminado el el sign algo facilito algo baratito en realidad yo usé 2 paquetes de de las letras porque necesitaba solamente creo que fue una S una de las letras es lo único si no hubiese sido una sola entonces vamos a decir que gastamos un paquetito de letras vamos a necesitar 2 anyway 2 paquetitos de letras la pintura que puede ser el color que ustedes tengan disponible y y nada más bien económico y es algo bonito a mi me encantan las flechas y a 2.99 así de grande más todavía otro esto es algo bien puedes poner también tú sabes que para un cuarto de un nene o algo así puede ser del color con el nombre del nene o la nena hay tantas cosas que se pueden hacer con las flechas a mi me encantan las flechas necesito ver mejor porque estoy como como que no veo bien lo que estoy haciendo ok be kind uy le voy a poner la letra be kind ok mira que lindo usar ese rojo con ese brown a mi me gusta mucho ese rojo con el brown oscuro y les dije que el color rojo se llama crimson right déjame ver si miren crimson de walberry qué lindo me gusta qué mensaje qué otro mensaje ustedes lo hubiesen puesto hay tantos tenía yo muchos pero que tampoco podía ser muy grande por el espacio lo puse al revés es así y luego aquí le quiero poner no sé si va o no pero a mi me gustó solo lo pongo todo está en si a ti te gusta ya sé nada más que buscar la otra si ay le pegué el dedo mira que boba ok ya terminamos señores el sign miren que rápido miren que rápido está terminado este song miren que lindo be kind always y besos y abrazos me encanta bien sencillito bien bonito si te gustó por favor compártelo ponle me gusta si no te has suscrito por favor suscríbete y comparte dale a la campanita para que youtube te deje saber cada vez que yo ponga un video ok lo quiero nos vemos en el próximo video y acuérdense be kind always besos y abrazos bye bye miren que lindo quedó terminado el sign me gusta mucho salió solamente en 2.99 en Tuesday morning las letras las pinté y las pegué y ya bien simple bien bonito me gusta mucho aquí está el proyecto terminado bye